Bueno, buenos días mis amores. Aquí les estoy enseñando la comidita que voy a hacer hoy. Voy a hacer unos feijolitos vallos que me encantan. Aquí tengo todo preparado. Chorizo, un hueso de puerco, una chuleta humada, papa, calabaza, malanga, sazón completo, comino, jalorel. Y aunque me gustan estos sazones en polvo, pero no vamos a hacer como los brujitas, que todo es en polvo. Me gusta el ají, con ajo y cebolla. Y por aquí voy a dobar unas tilapias, que les encantan en mi casa. Entonces, ya luego les mostraré el video. Quería darle los buenos días a todos. Darles las gracias a todos los que se han suscrito a mi página. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Y bueno, espero que les guste mi comida. Y darle de nuevo las gracias a todos por los me gusta y por suscribirse. Y siempre vamos a estar en contacto y cada vez que tenga alguna cosita, siempre se los voy a mostrar, tanto de comida como dulce, como alguna otra cosita. Y entonces, bueno, aquí estamos. Aquí está la sazón de Kari. Y espero siempre por su opinión. Luego cuando empiece a cocinar les voy a mostrar el video. Los frijolitos colorados me quedan sabrosos. Bueno, gracias a todos. Bueno, amigos, como les dije, vamos a hacer una... A empanizar unas tilapias. Así las hago yo de sencillo, con harina de pan nada más. No hay que hacer tanta cosa. Se adoban con un poquito de limón. Yo le he hecho también un poquito de sazón completo, para que cojan saborcito. Ya. Las empanizamos así, solamente con... Solamente con harina de pan. No necesitamos huevos. Ni nada de eso. Así, una a una. Entonces, como ya tenemos la grasa caliente, pues, echamos las tilapias. ¡Pregir! 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 Lista. Y no se rompen nada. Y además de adobadas con un poquito de limón. Sal. Ajo. Y a mí me gusta rociarle un poquito de sazón completo. Y a mí me gusta, a mí me gusta más. Enseguida ese rascado, enseguida... enseguida se fríe. Ven que rabio Y que enterita, no se rompen Ven No hay que usar huevo Solamente con harina de pan Y ya, la ponemos ahí Para que se le escurra la grasa Ven que sencillo Entonces, mientras tanto Aquí tenemos todo preparado ya Con los frijoles blandos Miren como están esos frijolitos Los escachamos un poquito con el cucharón A mí me gusta el frijol cuajado Pero no es exageración No, esa exageración no me gusta Entonces Vamos poniendo el El sofrito en el fogón Mientras le vamos echando la vianda Aquí le voy a echar calabaza Papa Y malanga Ajá Entonces otra cosa que les voy a decir El sazón completo Me gusta echárselo aquí No me gusta echarlo en el sofrito ¿Ven? Me gusta echarlo ahí Igual el comino Se lo echo aquí No me gusta sofreír No me gusta sofreír El comino Ni eso Las hojitas de laurel Ajá Estos frijolitos varios me van a quedar Y cuando ustedes lo hagan igual que estos Me van a quedar riquísimos Entonces por aquí La carne Que antes le enseñé Ya se la he hecho que así Ahí Ahí le eché bacon Un hueso de hueco Y chorizo Entonces aquí estamos sofreiendo Ajo Ají Y cebolla Eso sí me gusta sofreírse Un poquito No mucho Estos frijoles van a quedar sonados Así que ya saben todos los ingredientes Aquí estoy haciendo unas habichuelas también Y aquí se le sumo el puré de tomate Y ya No me gusta muy frito Completo para los frijoles Como los ven Aquí lo único que falta ya Es la sal Y ya Sí, hazme el favor Apagame el favor Y ya Estos frijoles vallo quedan espectaculares Donde estén completos Ya se los enseño también Bueno, corazones Miren Ya está listo mis frijoles Cómo le ven la pinta Ven Exquisito Mis tilapias fritas Ya lo tienen todo listo ahí Ahora solo A servir Cómo creen Ya ustedes darán su opinión Vamos a pescar por aquí un pedacito de calabaza Porque me encanta Porque se encuentran los pantorrillos Así que ya ven Ahí tienen Mi frijol colorado Mi frijol vallo Y mis tilapias Espero les gusten Porque lo hice con mucho amor para todos ustedes Gracias